Muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Valbuena y hoy os traigo el cuarto capítulo de la serie de LEGO Star Wars, la saga completa. Continuamos exactamente donde lo dejamos en el capítulo de ayer sábado. Como recordaréis estamos a puntito de terminar el primer episodio de la saga La Amenaza Fantasma y con un poco de suerte pues podemos terminar este episodio y empezar el siguiente, el episodio número 2 llamado El Ataque de los Clones. El capítulo con el que vamos a empezar hoy se llama Dark Maul y una vez dicho esto comenzamos. Pues bien, ya estamos aquí, esperemos que este capítulo sea épico y muy entretenido. Hablando de cosas épicas aquí tenemos a Dark Maul, espero que este capítulo sea épico por el combate que viene a continuación. Ya veréis como va a ser una auténtica pasada. Veremos que pueden más, si dos Jedi's o un Glorp Sheet. Ay, 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 esto no empieza muy bien, afortunadamente Queen Goal usa su poder Jedi para empujar un poquito hacia atrás al señor Dark Maul, porque si no esto podría haber comenzado de una forma distinta. Y nada, aquí ya estamos. Vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, pero vemos unos droides de asalto por ahí. Tendremos que enfrentarnos a él, supongo que tendremos que devolverles las balas. A ver si conseguimos, vale, iba a decir Strike 1, Strike 2 y me acaban de reventar, muy bien, eliminado. A ver el siguiente, ¿quién es el siguiente en batear? Voy a cambiar a Queen Goal. Vamos a ver si le devolvemos las balas. Ay, 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 vale, perfecto y nos queda solo uno. Ay, ya va, muy bien. Y a ver qué hacemos ahora, vale, ahora hay que devolver los objetos que nos lanza. Bastante fácil. Imagino que tendremos que repetir la mecánica unas dos o tres veces, uno por corazón. Vamos a ponernos aquí delante, a ver si consigo devolverle la bala. Y, bien, perfecto. Muy bien, nos quedan dos más. Vamos allá. Lo ideal es quedarse casi enfrente de ellos porque así es mucho más fácil darles. ¿Habéis visto? Dos de un solo tiro, me siento como Jack el mata gigantes. Y casi me da este objeto. Menos mal que estaba atento. Y solo le queda un corazoncito más. Así que lo mismo, vamos a repetir esto por última vez. Aquí viene el primero. Me queda solo un corazón, lo conseguiré, lo conseguiré o no lo conseguiré. Ya veremos. Aunque lo dudo. Bueno, el segundo. Vamos a por los dos últimos. El tercero. Y, atención, el cuarto. Lo logré. Muy bien. Y venga, lanzarle por última vez. Aunque no creo que este sea el final de Dark Maul. No. Evidentemente, si es igual que en la película, no podía ser el final. Vamos a colocar estas plataformas para poder continuar siguiéndolo. Que parece que se ha escapado de nosotros el maldito cobarde. Y a ver que por aquí en esta zona, en primer lugar, veo un miniquit por ahí flotando. Vamos a ver si llego. Yo imagino que sí que llegaré, ¿no? Perfecto. Y también hay un montón de monedas. Que no sé si cogerlas porque la verdad es que no creo que me den para lograr el Jedi auténtico. Pero aún así, vamos a intentarlo. Que no cuesta nada. Es un momentito. Vale, un corazoncito. Me viene bastante bien, que estoy bastante seco de corazones. Y un momento, porque a ver qué pasa si movemos la nave. Bueno, parece que la vamos a subir un poquito. Bueno, estoy pensando que voy a dejar las monedas porque aunque las coja todas las de esta zona, no me va a dar tiempo a conseguir el Jedi auténtico. Y creo que por aquí puede haber otro miniquit, ¿correcto? Allá vamos. Ya tenemos dos. Muy bien. Y podemos continuar avanzando un poquito más. Dork Maul se ha ido por aquí, así que vamos tras él. Aquí lo tenemos. Ven aquí. Vale, Chor. No huyas. Es una pena que no pueda poner la música, chicos, porque estoy seguro que aquí sonaría un tema muy chulo que hay en la peli. Y que hace que sea bastante épica. Pero bueno, no puedo arriesgarme por el tema de copyright y tal. No puedo arriesgarme a que me ponga un strike. Por ese motivo, ya os dije en el anterior capítulo que desactive la música. Aunque en las cinemáticas las vais a ver. Si se pueden llamar cinemáticas, claro. Ya me entendéis. Ven aquí, no huyas, que quiero darte lo tuyo. Vuelve, vuelve. Vale, estamos en una nueva zona. Parece que aquí viene el combate por fin, ¿no? Aunque creo que no. Si es igual que en la peli, aquí no será. No llegará al fin aquí. Bueno, a ver, ¿qué nos espera ahora? ¿Qué sorpresita nos espera aquí? Parece que sigue huyendo con el rabo entre las piernas. Y seguramente tendrá un as preparado bajo la manga. Ya lo veréis. ¿Qué os decía? Roger, Roger, está pidiendo refuerzos. Y ahí tenemos otro más. ¿Qué me estás contando? No me digas que hay otro porque entonces ya me muero. No, parece que solo hay dos. A derecha y a izquierda. Pues lo primero que vamos a hacer, vamos a eliminar a este que hay al fondo. Vaya, hombre, me han eliminado a mí. Pues lo he dicho, chicos. Vamos a eliminar al del fondo para que deje de pedir refuerzos. Porque si no, la cosa va a estar bastante complicada. Lo siento, amigo. No es nada personal. ¿Y habéis visto qué cantidad de enemigos? Voy a hacer el superataque. Si me dejan, no me dejan. Quiero hacer el superataque este. ¡Y ya! ¡Uy, ala! Cómo mola. Aparecen los bolos. ¿Habéis visto? Logra desbloqueado. ¡Carambola! ¡Ja, ja! Cómo mola. Y me queda el otro enemigo de estos que pide refuerzos, que será como una especie de teniente o algo así. En el lado contrario. Vaya, me acaban de reventar otra vez. Es lo que tiene cuando corres contra las balas. Aún así, vamos a intentar... ¿Qué está pasando aquí? Vale, no paran de venir. No paran de caer. ¿Habéis visto? ¡Ya! ¡Ah, buen viaje, amigo! Voy a intentar lanzarlos con el superataque este. ¡Oh, cómo mola esto, tíos! ¡Oh, qué épico! ¡Vámosla, vámosla, vámosla mucho! ¡Buen viaje, amigo! Y solo quedas tú. ¡Ay! Me has matado. Me ha matado el último que quedaba. No puede ser. Bueno, a ver si podemos continuar. Vaya, hombre. Éramos pocos y parió la burra de nuevo. Más enemigos todavía. Pues imagino que a estos tíos habrá que devolverles las balas para fastidiarles el escudo. Vaya, hombre. Acabo de matar a mi maestro. Lo siento. Vale, yo me ocupo de este y mi maestro se ocupa del otro. Muy bien, ha sido fácil. Ha sido fácil. No ha sido tan difícil. Continuamos devolviendo las balas. ¡Ey, que me caigo otra vez! ¡Que me caigo con la emoción! ¡Perfecto! ¡Llegó tu hora! ¡Mierda! No, llegó la mía. Nada, no pasa nada. Tranquilos, chicos. Está todo controlado. ¿Habéis visto qué fácil? Voy a ponerme el interruptor. Y a ver si mi maestro hace lo mismo en el interruptor de la derecha. Y esto debería de activar correcto la plataforma. ¿Podemos seguir a... A señor Dark Maul? Vamos a por él. ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Eres mío, pequeño! ¿Sigues huyendo? ¡Ah! Esto ya me acuerdo. Esto ya es lo de la peli. ¡Sí, señor! Ya se va acercando la hora de Dark Maul. Vamos a darle su merecido. Por fin. Es una pena porque es un personaje que me gusta... Me gusta mucho. Una estética que tiene. Mola un montón. Vamos a seguir... Desactivando las puertas. Y creo que aquí es donde va a llegar la hora del señor Dark Maul. ¡Vamos a por él! ¡Ven aquí! ¡Vale, Chor! Parece que mis ataques normales no le hacen daño. Vamos a probar con este. Este sí que te hace pupita, ¿eh? ¡Ja, ja! A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale, no sé por qué estaba haciendo eso, pero bueno. Vemos un miniquita arriba que no voy a poder coger ahora mismo. Cosa que me da igual. Poco a poco le vamos quitando corazones. Como habéis visto, tiene un montón de corazones. Pero bueno, no pasa nada. Tranquilos, que poco a poco lo conseguiremos. ¿Y qué es lo que tengo que hacer ahora? Vale, le lanzo este objeto. Toma, en toda la boca le he dado. ¡Ja, ja! Vamos a ver si puedo romper esa plataforma. Toma, con una olla en la nave de Star Wars. Qué cosa más rara, ¿no? No sé, me parece muy raro. Le quedan 3, 2, 1 y ¡sayonara, baby! ¡Lo hemos logrado! ¡Han matado a nuestro maestro! ¡No! Ven aquí, te mataré. ¿Habéis visto qué bueno soy con la espada? ¡Soy el amo! ¡Ops! Eso no me lo esperaba. Ten cuidado con el bordillo. ¡No te vayas a caer! ¿Ves? Es que lo veía venir. Menos mal que se ha quedado agarrado aquí. Y encima ha perdido su espada. Su sable láser. Vaya, ya hay que mal, que mal, que mal. Vamos a ver si logra salir de esta en pie. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué bonito, por favor! ¿Habéis visto qué guapo ese ataque que ha hecho ese super salto? ¡Oh, descansa en paz, querido maestro! Te recordaré como un héroe. Y bueno, ya tenemos un nuevo nivel completado. Ha sido bastante rápido, así que nos va a dar tiempo a empezar el siguiente episodio. El ataque de los clones. Vamos allá. Vamos a pasar esto rápido. Vamos a ver el final. Vamos a ver el final de este primer episodio. Y rápidamente continuaremos directamente desde el segundo. ¿De acuerdo? Venga. Vamos a terminar la historia. ¡Sí, señor! Me gusta mucho esta canción. Menuda fiesta tiene montada. Al parecer, de momento, todo ha salido bien, ¿no? Aquí tenemos a los protagonistas de este primer episodio. Esto es como un símbolo de prosperidad y de paz. Jar Jar Binks, la reina Midala, el joven Arakin. Parece que estos dos tienen algo en común, ¿eh? Y R2 de 2. Sí, señor. Esto es un buen final para una película. Una pena que haya muerto nuestro maestro. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Y bueno, chicos, pues continuamos. He quitado los créditos y he empalmado directamente esta primera parte para, pues, ahorraros un poquito de tiempo y casi el capítulo dure más. Estamos en el segundo episodio del ataque de los clones en el primer capítulo llamado Persecución Caza Recompensas. Vamos a empezarlo y a ver qué nos depara este nuevo capítulo. Vamos allá. Bueno, chicos, pues ya estamos aquí en el segundo episodio. Y aquí veis al joven Anaki, que ya ha crecido un poquito. Ya es un maestro Obi-Wan. Su tarea es proteger a la reina Midala de unos asesinos que al parecer quieren matarla, que según parece están aquí en pantalla. Veremos si lo consiguen o si los Jedi consiguen impedírselo. Son una especie de gusanos extraños, asesinos, que van a por la reina. Pero yo creo que no se van a salir con la suya. Ya lo veréis. Aquí está Anakin. Muy bien. Buen trabajo, chico. Y creo que ahora es el turno de perseguir a este joven asesino. Vamos a por él. Oh, qué naves más bonitas. Veremos qué tal se manejan. Venga, vamos allá. Hostias, esto me recuerda a mí a la película aquella de Bruce Willis, el quinto elemento. ¿La habéis visto? Pues bueno, pues es muy parecida la ambientación. Y la verdad es que la nave no es que sea muy rápida, pero bueno. Yo voy a ir a disparada todo lo que pueda y vemos al enemigo que va... Al enemigo que perseguimos, que está delante de nosotros. ¿Veis la flechita verde que lo marca? Ese asesino barra asesina, no sabemos lo que es todavía. Bueno, ya sí lo sé, pero no os lo voy a desvelar todavía. Lo vais a descubrir por vosotros mismos. Y es una pena la cámara porque no se ve muy bien. Yo disparo a todo lo que se mueva, ¿de acuerdo? Si derroto a algún inocente, lo siento. Vemos uno de cinco. Voy a seguir machacando con un poco de suerte. Me darán un miniquiti todo. Ay, 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 que hay que meterse por aquí, que no parecía un puente. Parece una chica, ¿eh? Y bueno, parece que nos ha cerrado el camino. ¡Maldita sea! Cuidadito con los rayos estos que dan calambre, ¿eh? Parece ser que vamos a tener que liberarnos. En primer lugar, me voy a deshacer de las torretas. ¡Ahí va! Son las torretas las que se han deshecho de mí. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a ver que no me quede atascado. Hay torretas por todas las partes, creo. Vamos a ver. Aquí delante tenemos dos. Esperemos que detrás no haya más. Veamos si hay más. Vale, no, por aquí no hay. Perfecto. Pues ahora tendremos que romper los generadores de energía estos, creo. Y debería haber por aquí unas bolas de energía extrañas. Ahí tenemos la primera. Vamos a ver. Aquí está el segundo interruptor. A ver si lo activamos para tener acceso a esas bolas de energía extrañas. Ahí va. Eso no estaba preparado. Perfecto. ¿Veis? Ahí tenemos las bolas de energía. De esto me acuerdo, aunque el juego lo jugué hace muchos, muchos años. Pero todavía no me acordaba. Vamos a coger una. Vamos a ver si podemos coger más. Creo que se podían coger tres o cuatro incluso. No, máximo tres. Bueno, pues venga. Vamos a romper estos generadores. Nada, como el culo. A ver, disparo con B. Venga. Perfecto. La primera. La segunda. Y atención. La tercera. Perfecto. Cogemos todas las moneditas, por si acaso. Y vamos a hacer lo mismo en la izquierda. La primera. Segunda. Y atención. Hacktrick. Sí, señor. Lo logramos. Perfecto. Pues podemos continuar persiguiendo a la asesina esta extraña. Que me hace mucha gracia porque nos ha bloqueado este sitio y se ha quedado esperándonos. Es muy buena, ¿no? Parece que no tiene mucha prisa la señorita esta. Yo le disparo por si acaso, aunque no creo que le dé, pero bueno. Cuidadito con los coches. No creo que me den. No, las naves, perdón. No, no me dan. Vamos a ver. No puedo darle. Es imposible. Simplemente tengo que seguirla. Vaya, quería romper ese cañón porque creo que va a ser... Vale, ¿veis? ¿Veis? Es uno de los que hay que destruir. Perfecto. ¿Y ahora qué es lo que pasa? Esto parece un poquito kamikaze, ¿no? Vamos a ver. ¿Otra vez nos va a hacer lo mismo? Yo creo que esta chica está obsesionada con encerrarnos, ¿eh? Imagino que este estará un poquito más complicado que el otro. Vamos a ver. Venga, buen viaje. Nos dice adiós, pero luego la chica se queda esperándonos. Es un poquito extraño. Perfecto. Vamos a coger todas las moneditas. Creo que aquí va a haber... En cada esquina va a haber un... Tres cañones de estos. Perfecto. Vamos a ver atrás si hay más. ¿Qué os había dicho? Me acordaba, me acordaba. Aunque hace muchos años que jugué a lo juego, pero todavía me acuerdo. Un juego tan bueno, pues es fácil acordarse. Vaya, acabo de reventar. Es que el control es un poquito lentito, ¿sabéis? Si estás acostumbrado a jugar a otros juegos con controles más rápidos, más suaves, digamos, más intuitivos, por decirlo de una manera así más... mejor explicada. Y aquí habrá que activar los interruptores estos para tener acceso a las bolas de energía. A ver. Voy a aportarme un poquito. Creo que son tres. A ver, vamos a ver. Perfecto, chicos. Por fin tenemos todos. Ahora tenemos que deshacernos de todos los cañones, al igual que hemos hecho antes. Muy bien, vamos a recargar otra vez. Un poquito más, un poquito más. Venga. Ahí ya los he destruido todos, así que nos quedan las tres esquinas restantes. El primero, el segundo y el tercero. Hacktrick de nuevo. Ah, no, me he destruido el tercero. Eso me pasa por bocas. Ya, 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 ya. Siempre me pasa lo mismo. Tranquilos, ahí va. ¿Habéis visto? Es mejor desde la distancia, perdón. Que me ha salido un gallo extraño. Yo los estoy tirando a ciegas ahora porque no los veo. Vaya, hombre, un minikit. No, pues no lo había visto. Lo he visto de potra. Y ahí va otro más. Atención. Me quedan cuatro más. Venga, cuatro torretas de estas extrañas. Vamos a cargar otro más. Y vamos a ver. Vamos a por el último de esta esquina. ¿Le he dado, le he dado, le he dado? Sí, correcto. Cogemos las monedas por si acaso. A ver si al final me hago el Jedi auténtico, perdón. Que lo dudo, maucho. Lo dudo bastante, pero bueno. Pues nada. Habrá que dar una última pasada. Por si acaso, creo que solo queda uno, pero voy a coger las tres bolitas. Y las lanzo todas. Muy bien. Lo conseguimos. Y a ver si nos está esperando nuestra querida amiga. Yo creo que no, pero bueno. Ahí está. Nos estaba esperando, ¿no? Ahí va. Pues, menudo comienzo. A ver, ¿dónde está esta señorita? Que no la veo. ¿Dónde estás, amiga mía? Está atrás. Está detrás nuestro. Vale, ahí la vemos, ahí la vemos. Perfecto. Muere, 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 muere. Dios, qué rápido le hemos ganado. Qué rápido le hemos vencido, ¿no? Menuda traca de tiros le hemos pegado. Cuidado, cuidado. ¡Socorro! Una psicopata al volante. ¡Babum! Vaya tortazo que te has acabado de pegar, pequeña. Y bueno, ¿habéis visto? Justo cuando íbamos a interrogarla aparece este cazarrecompensas. Y la ha eliminado con un dardo tóxico. Es una pena. No podremos interrogarla. Tendremos que perseguir al cazarrecompensas. Y bueno, ya tenemos un nuevo nivel completado. Y nos han dado una nueva nave. Muy bien. No hay de auténtico ni de coña. Nos ha faltado un montón. ¿Qué le vamos a hacer? Total de piezas. Tenemos muy poquitas de momento. Y bueno chicos, yo creo que vamos a dejar aquí este capítulo. Ya llevamos casi, casi, casi 20 minutos. Como siempre, espero que os haya gustado este capítulo. Recordad, si tenéis cualquier pregunta, duda o sugerencia, no dudéis en dejar vuestro mensaje. Gracias por verme. Un saludo y nos vemos la semana que viene en los siguientes capítulos. Adiós. Adiós. Adiós.